Hola, ¿cómo estás? Bienvenido a Mundo Ciclismo TV Maratónico, el canal oficial de la Scott Marathon MTV 2017. En el programa de hoy nos visita Nicolás Betarte. Él nos va a contar cómo vivió la experiencia de su primera carrera en etapas en el Uruguay y cómo se prepara y qué espera de esta Scott Marathon edición 2017. Así que, párate en los pedales y seguinos que ya rueda Mundo Ciclismo TV Maratónico. Bueno Nicolás, bienvenido. Muchas gracias por estar hoy con nosotros. Vamos a empezar hablando un poco de lo que fue la Scott Marathon el año pasado. Contame cómo fue tu experiencia en cuanto a la carrera, las etapas, cuál te resultó más dura. Bien, en mi caso particular fue una experiencia un poco, la cual la quiero olvidar un poquito. Tuve bastantes problemas mecánicos, ya en la primera etapa, a los 7 kilómetros, corté una cubierta. Después el sábado tuve un problema de una válvula y bueno, fue un poco una carrera para el olvido, hablando de resultados. Muchos han tenido, y me incluyo, que viajar para poder conseguir una carrera de este tipo. En mi caso había ido a Chile a correr Trans Andes en el 2016 y bueno, creo que es algo que nos viene bien a todos, para salir un poco de la dominguera de 40, 50 kilómetros. De no tener que ir al exterior para... También. Ya que has tenido la oportunidad de participar en este tipo de carreras en el exterior, ¿considerás que en lo que tiene que ver con señalización, con puestos de hidratación, con servicio mecánico, estuvo acorde a lo que es una prueba de este tipo? Sí, la verdad que sí. La verdad que en ese aspecto nosotros veníamos de correr, como te dije, en Chile, que fue mi primera experiencia y me sorprendió un poco la organización, cómo estaba dispuesto todo, desde las comidas, los baños, los puestos de hidratación y la verdad que la Scott Marathon me sorprendió. ¿Pudiste completar las tres etapas? Sí, completé las tres etapas. ¿Y la más dura fue? La más dura, para mí en mi caso fue la segunda. Al tener que parar y paré cinco veces a inflar, eso se me hizo un poco cuesta arriba, por el desgaste, ¿no? De estar inflando, parando, eso fue un poco... me la hizo un poco pesada. Sí, sí, sí. Yo sé que el pasar la meta tiene un momento de satisfacción y me imagino que lo viviste en la primera y en la segunda etapa. Pero en la tercera me parece que eso se acentúa, porque cuando... La tercera etapa creo que es donde están un poco las emociones, ¿no? De cada uno, que quieras o no, por más competencia que hay, las emociones siempre juegan un poco. Y en mi caso me satisface mucho mi familia que esté ahí en ese tipo de carrera, que en Chile, en Brasil ahora no estuvieron, obviamente. Y bueno, al verlas ahí, como que te llena un poco, ¿no? O sea que desde tu óptica es una carrera totalmente recomendable. Es una carrera recomendable. Creo que, insisto, nos hace bien a todos, a los ciclistas uruguayos. Primero, para no tener la necesidad de viajar al exterior para poder conseguir una carrera de este porte. Por lo que tú me comentabas que tuviste algunos accidentes al comenzar la carrera, dentro de lo que tú tenías planificado, ¿tuviste por debajo de las expectativas? No, no, muy por debajo. Muy por debajo. Es más, el viernes, que fue la primera etapa, al cortar en el kilómetro 7, pensé que no la iba a poder terminar. Y hice como un kilómetro y pico, dos para abajo, me encontré con Marcos y me dice, bueno, tranquilo, va de una camioneta y te va a auxiliar. Y un muchacho, un tocayo mío, Nicolás, me dio un parche de tela, que aparte yo, enojado en el momento, digo, salí con esto, no me embromes. Y bueno, eso fue lo que me hizo llegar a meta. Te salvo. ¿Sabés cómo? Genial. Otra cosa que quiero preguntarte es porque la carrera, todavía hemos estado conversando, pero ¿y las demás horas? Después que llegaste, ¿cómo vivís toda esa cantidad de horas hasta que llegue al otro día en el campamento? Bien, creo que, a ver, depende de cómo se lo tome uno, ¿no? Yo, a lo primero que apunto es llegar y pensar en uno mismo, ser egoísta, ¿no? La bicicleta después, los amigos después, la familia después. Uno tiene que enfocarse en descansar, ¿está? Porque la carrera no terminó, empezó ahí. Son tres días, tenemos que cuidarnos nosotros, cuidar nuestro equipo, la bicicleta y Indemais, y bueno, y después, obviamente, tratar de recuperar de la mejor manera posible. La segunda Scott Marathon, tuve la suerte, por llamarlo de alguna manera, de un compañero con el cual entrenábamos juntos, en el mismo equipo, me invitó a correr en parejas, para mí fue como un orgullo, ¿no? Que me haya invitado, y surgió el fin de semana pasado, una carrera que nos enteramos hace dos meses atrás, en Brasil, que fue su primera edición, y decidimos participar en parejas también, que tuvimos algún percance de salud, pero bueno, la pudimos terminar, terminamos contentos con la carrera en sí, y lo tomamos como, hicimos al revés, lo tomamos como experiencia para lo que se viene, para esta Scott Marathon. Fantástico. ¿Y se han entrenado? Hemos entrenado, sí. ¿Sí? ¿Duro? Sí, hemos entrenado. ¿Y juntos? Hemos entrenado juntos, separados, nosotros somos muy de lo teórico, entrenamos mucho por watts, por potencia, y estamos haciendo las cosas, creo que medianamente, correctas. Otra cosita, que me parece que es muy importante, es preguntarte, ¿cómo planifican la carrera? O sea, ¿salen los primeros kilómetros midiéndose un poco en el esfuerzo, viendo un poco quién se dispara adelante, quién no, o salen a matar de entrada? ¿Cuál es la táctica? No, creo que salir a matar de entrada en una carrera de etapas es un grave error, no es una carrera de 40, 50 kilómetros, esto es una regularidad, donde uno sabe y se tiene que conocer bien, a saber hasta dónde puede llegar y hasta dónde le queda ese resto para poder aprovecharlo. Nosotros, creo que aparte de esta Scott Marathon, también es un poco atípica a lo que venimos corriendo, arrancar con una etapa de 80 kilómetros, tampoco es una pavada, ¿está? Como todos sabemos, minas a donde vamos a ir a correr, son las carreras siempre más duras, por la altimetría, que tampoco tenemos en Uruguay lugares con altimetría de este porte, y bueno, yo creo que hay que salir a cuidar un poco las patas, ¿no? Pero compensa, porque tiene lindos paisajes y lugares que da gusto competir en la Sierra de Minas. Sí, los paisajes los vemos con los videos y las fotos. ¿El equipo tiene capitán o los dos mandan por igual? Él me hace mandar un poco. Él te hace mandar a ti. Él me hace mandar un poco, sí, 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 a mí no me gusta, pero bueno, pero siempre lo termino rozongando un poco a Jorge. Por último, contame cuáles son las expectativas de la pareja para esta Scott Marathon 2017. La primera expectativa en toda carrera creo que es llegar, ¿no? Llegar, disfrutar y aprender. Eso es lo que siempre nos ponemos como, ¿no? Como lo más importante. Obviamente que uno corre para obtener resultados y creo que venimos haciendo las cosas bien y vamos a salir a buscar un resultado. Fantástico. Nicolás, no nos queda más que agradecerte de tu presencia hoy acá con nosotros y desearte mucha suerte y nos vamos a ver seguramente durante la carrera. Gracias. Gracias. Realmente una charla sin desperdicios con Nicolás. Esperamos que te haya gustado el video. Compartilo, suscríbete a nuestro canal de YouTube y seguinos a través de las redes sociales. Nos vemos en la próxima entrega de Mundo Ciclismo TV Maratónico. Gracias. 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 Gracias.